Hola, yo soy Edgar y el día de hoy vamos a seguirnos de viaje Así es, ya vieron a dónde, la verdad va a estar bastante, bastante cool Y para eso necesito toda la ayuda de ustedes Porque dicen que si tú le das like a este video ahora mismo Pues también vas a ir de viaje cuando se acabe todo esto Así que suscríbete también y sin más que decir, ahora sí, comencemos Miren con quién estoy el día de hoy, el Tito, el Tito Franken Pero ¿saben por qué estoy aquí? ¿Saben claramente por qué estoy aquí? Porque pues me voy a pelear con este tipo, obviamente ¿Qué onda bro? ¿Qué onda? Se desmayó, pero lo que venimos el día de hoy ¿Están preparados? ¿Pueden ver lo que está ahí al fondo? ¿Están listos? En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Peleas de gallinas! ¿Qué onda con ese señor? Está raro, ¿no? O sea, se le van a salir los ojos Vean eso, le voy a... Son iguales Son iguales, miren, acá tienen más gallinas Por esa parte por allá también Creo que no son gallinas, son gallos Échale, échale, échale A ver, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda? ¡Corran! ¡Vámonos! Yo no hice nada El día de hoy vamos a viajar Claramente, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Pero obviamente, pues primero tengo que perder la policía, ¿no? Porque pues si me agarra la policía, pues ya no voy a poder viajar Y si no puedo viajar, pues no voy a poder enseñarles a dónde voy a ir Y si no puedo ir a donde les quiero enseñar Pues no va a haber un video Y si no hay un video, pues no voy a hacer... No tiene nada de sentido lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero nada más era para hacer tiempo Para que la policía no me viera Y yo perderme entre todo esto Vean lo que me acabo de encontrar Bueno, no sé cuál voy a agarrar Pero yo digo que este se ve veloz Tengo que ir hasta el aeropuerto Y subirme al avión que me va a llevar Pero antes creo que, pues nos vamos a cambiar de ropita Nos vamos a poner acá chidos chidoris Para llegar a nuestro destino ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perfecto! Soy un piloto profesional Eso debo de admitirlo Y el aeropuerto está muy cerquita, ¿no? Vean este... No sé qué pasó ahí El aeropuerto está muy en corto El aeropuerto está súper, ultra, mega, curtísimo Agarramos el jet que nos va a llevar A donde está Egipto Y amigos, les voy a enseñar lo más cool del mundo De hecho, ¿saben qué? ¿Saben qué? Voy a invitar a un amigo Voy a invitar a mi amigo Michael A ver ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres salir, hermanito? ¿Sí o no? Porque vamos a ir a Egipto Y necesitamos, pues, compañía, ¿no? ¡Michael! ¡Eh! ¿Qué onda con el carro? ¿Cómo lo estacionó Michael? Está bien loquillo ese brother Pero no, lo vamos a llevar a Egipto Porque la verdad dicen que ahí está muy cool No sé si regresando Vaya a pasar algo aquí La verdad puede ser muy incierto Pero hay que estar atentos Hay que estar atentos Porque este video esconde unas sorpresas Por cierto, comenten aquí abajito ¿Dónde fue la última vez que salieron? O sea, ¿dónde fueron? Comenten aquí abajo Yo sé, muchos me van a decir A la tienda, bro A la tienda Está en todo su derecho Está en todo su derecho Claro que sí Michael, ¿estás listo? Cruzando esa puerta Vamos a estar en el jet Ahora, en 3, 2, 1 Egipto nos espera ¡Vamos! Aquí habla el capitán Estamos a punto de despegar Estamos a punto de iniciar Nuestra aventura ¿Están preparados? ¡Sí! Muy bien Pues salgamos del aeropuerto Y vámonos Con destino a Egipto Se espera un vuelo De más de 8 horas Por favor Ajustar sus cinturones Y preparados Porque este vuelo Será el mejor de su vida No manches, amigos Ese capitán Está súper, ultra, mega Loquísimo Casi morimos ¿Vieron eso? No lo puedo creer Pero lo que uno se arriesga Para ir a Egipto Y enseñarle a ustedes ¿No? Enseñarle a ustedes Comenten también Si ya fueron No sé, yo sé Ya fueron la mayoría Claramente Aquí su capitán Se les informa Que estamos a punto De llegar a su destino Por favor Abrochar los cinturones Y estén preparados Para el aterrizaje Vean esto Vean esto Acabamos de llegar a Egipto No es broma Aquí está ¡Wow! A ver Si el capitán Es muy profesional Yo digo que va a intentar Aterrizar En la punta De la pirámide Imagínense eso Si lo logra Es todo un crack Si lo logra Es todo un crack ¡Wow! No manches No sé realmente Cómo es que pasó esto ¿Verdad? Pero lo logramos ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cuidado 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 Michael No te vayas a caer ¡Ey! ¿Qué onda con eso? Vean dónde quedó el jet ¿Y dónde viene? No, 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 no No, no Adiós Para siempre ¡No! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos! ¡Ey! ¡Franklin! ¡Revive! ¡Franklin! ¡Oh! ¡What! Acaba de llegar Una tormenta de arena Pero ¿saben algo? Acabo de descubrir Después de esa caída Y de perder a Michael Lamentablemente Sí Y el capitán se haya ido En su avión He encontrado esa rampa Pero también Esta motocicleta Para saltar Prácticamente Todo Están listos En 3 2 1 Vamos a ver Hasta dónde llegamos Por favor Que hacía muy lejos ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Lo he logrado! Vean todo esto O sea Esto era una locura Se imaginan aquí viviendo gente Aquí sí estaba muy loco Aquí sí estaba muy loco Cuentan los rumores Que si atraviesas esa puerta Aparecerás en el antiguo Pero antiguo Egipto Vamos a ver qué tan cierto es Así que ¡Vamos! Amigos No sé qué ha pasado Ha pasado bastante tiempo Aún sigue la tormenta de arena Y vean Dónde Me encuentro O sea Esto es totalmente una locura No lo puedo creer Vean ¡Sí hay gente! Aquí sí hay gente ¡Wow! Están cultivando calabazas Y todo eso ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Será que me puedo meter a su casa? No, no puedo No puedo Lo siento Lo siento Señor Oiga No sé qué vende ¿Sabe dónde estamos? ¡Señor! ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Ey! ¡Es un peleador profesional! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué onda? Estoy en calzoncillos Vean ¿Qué onda con ese tipo? Vean eso Me está mirando súper feo A la salida hermano A la salida ¡Wow! Aquí toman agua Y aquí venden frutas ¡No lo puedo! ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Ey! No peleen señores No peleen ¡Ey! Al parecer Todo se junta Vean esto Esas son las gallinas Que estaban peleando Hace rato ¡Wow! ¡Oh! Tiene vacas Hermano Me hace una vaca Hermano Hermano ¿Cuántas las vacas? ¿Qué onda? Aquí son todos profesionales Peleando ¿Qué onda? Vean esto Este señor vende arte No sé por qué estoy en calzoncillos Ahí venden bolsas Pero el palacio real ¡Eh! ¡Eh! ¿What? ¡Eh! El palacio real está aquí ¿Podré entrar? No, no puedo No puedo Pero voy a intentar Entrar obviamente Creo que esta es la mejor casa De todo Egipto Aunque por allá se ve un poco raro Se ve un poco raro No sé qué me están mintiendo De seguro todo esto es un sueño ¡Wow! Vean esto Vean esto Vean Cuento con un hacha para defenderme ¿Qué onda? Esas son las señoras que viven en esta casa ¡Wow! Está increíble No, no puedo entrar No puedo entrar Vean Los tipos me están buscando Vean, vean, vean Esos tipos me buscan Esos tipos me buscan ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡No, no! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No! ¡Oh, oh! ¡De la que me salvé, bro! ¡De la que me salvé! ¡Me salvé de un machetazo! ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! Ahora me siguen todos ¡Corre! Los, 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 lopardos no me siguen O si, o tigres que eran Como que al parecer Este es el jefe, ¿no? Este es el jefe Es inmortal ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Eh, bro! ¡Eh! Al parecer no es tan inmortal Y no son tan buenos Obviamente Adiós, chicas Adiós, adiós Yo me voy de aquí No está tan padre este lugar Me voy de aquí ¡Eh! ¿Qué onda? Al parecer todo esto Era una mentira, ¿saben? Vean, esos tipos Se ven raros, ¿no? Esos tipos se ven raros Como que los ubico De un video anterior ¡Wow! Todo se salió de control ¡Vean! Todo se salió de control No sé cómo llegué aquí realmente Pero yo me voy a llevar esta vaca O sea, esta vaca viene por mí Han invadido Egipto Han invadido Egipto No lo puedo creer Esa vaca no me la voy a poder llevar Pero obviamente voy por otra ¡Claro que sí! Es más, voy a agarrar una gallina ¿Qué onda? ¿Qué onda con esos tipos? ¡Wow! Todos tienen algo con que defenderse Eso está muy raro Pero ya tengo visto estas vaquitas Yo me voy de Egipto Aquí está muy rara la cosa Aquí está muy loco Nada más tengo que golpearme la cabeza Y regresaré a la vida normal ¡Adiós, mundo! No funcionó No funcionó Tengo que buscar otra manera Tengo que buscar otra manera No pregunten Cómo llegué aquí Pero yo me regreso A la ciudad ¡Adiós, Egipto! Que alguien me explique Qué acaba de suceder Que alguien me diga Qué acaba de pasar Algo muy raro ¿Vieron eso? Viajamos a Egipto Michael no volvió Y esos tipos me siguen siguiendo O sea, esos tipos Algo muy raro va a ocurrir En GTA V No lo sé ¿Ustedes qué piensan Que va a ocurrir? Pero algo no me cuadra Me mandaron Me mandaron algo Muy extraño Pero con el tiempo Veremos qué es Así que si tú quieres saber Qué es Ya sabes Dale un like Suscríbete en este momento Compártelo con tus amigos Siganme en todas mis redes sociales Mi nombre es Edgar Y nos vemos el día de mañana Con un video nuevo Y ahora sí ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil